Yo quería hacer ahora una reflexión sobre las elecciones en Estados Unidos, donde ganó Donald Trump. El esquema en que venía el mundo no podía continuar por mucho tiempo, y no sabemos si va a continuar tampoco, pero Hillary Clinton, Obama y Bush han hecho un continuismo político, que era, van a ser recordados por la historia, por los presidentes terroristas. Obama, a pesar de haber ganado el premio Nobel de la Paz, siguió la política de Bush, y tiene sobre su conciencia la muerte de 40.000 personas en Libia. ¿Dónde fue su actora principal? Fue Hillary Clinton, que se fue a Francia a negociar esa invasión y puso todo su apoyo para que se concretizara. Entonces, Hillary Clinton es la asesina número uno de Libia. Trump es aliada del sector financiero, porque prácticamente Obama era acercado por gente del Citibank. Es aliada de la industria de armas. Entonces, toda esa tensión que había con Rusia en Siria, ahora se relaja con Trump. Lo que pasa es que no sabemos quién es Trump. Ese es otro problema. Bueno, él prometió volver a la industria norteamericana, ponerle impuestos a los productos asiáticos, aislar con un proteccionismo a Estados Unidos, pero eso se va a tener que enfrentar con el establishment. Y sobre todo, con esta prensa, con esta prensa mundial, hegemónica, corporativa, que fue la que apoyó todas las masacres en Libia, en Siria, en Irak. Y esa aliada es una prensa llena de sangre. Entonces, enfrentarse a esa prensa no es fácil. Por otro lado, Hillary Clinton, con sus fundaciones, estaba apoyando en Arabia Saudita y Qatar la venta de armas. Esas armas van para el Estado Islámico, que es una producción, un invento norteamericano. El Estado Islámico tiene la misma ideología, los mismos valores, los mismos principios que la gente de Arabia Saudita. Persiguen homosexuales, persiguen ateos, persiguen personas de libre pensamiento, de otras religiones. Y siempre atacó a Estados Unidos, países laicos, como era el caso de Saddam Hussein, y que amenazó con vender, vendió en euros su petróleo, como es el caso de Siria. Entonces, el fundamentalismo islámico es financiado por este grupo de bancos, de fabricantes de armas, para desestabilizar la región, para abaratar los costos y para tener el control del petróleo. Y sobre todo, que se venda en dólares, controlar eso. Entonces, estamos contentos porque Hillary Clinton perdió, pero no sabemos quién es Trump. Trump, si realmente decide volver a la industria norteamericana, va a tener que hacer un enfrentamiento con los grandes grupos de poder, que no van a querer ese cambio. Y toda la prensa, periodistas, todos los van a atacar. De todas formas, puede ser que él se venda en la primera negociación a los banqueros, a los fabricantes de armas, y siga con las paranoias de Venezuela, la paranoia del terrorismo, y todo continúe, y no haya ningún cambio. Que ya pasó más o menos eso con la promesa de Obama. Entonces, no hay que creer... Trump no es un asesino, hasta ahora. Hillary Clinton lo es, Obama lo es, Bushloff también lo es. Pero se puede convertir al asumir la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, no sabemos quién es Trump. Ya expulsó también muchos inmigrantes Obama, sin la propaganda mediática, y también lo hizo Bush. Entonces, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. De todas formas, si él llega a volver a la industria norteamericana, sería un cambio para el mundo estructural enorme. Porque el establishment es financiado por fabricantes de armas, y por el trabajo esclavo en Bangladesh, la India, China, Vietnam, toda esa gente que está ganando millones, pagando miserias de salarios, es la que está ganando en esta globalización, que es un modelo neoliberal. Yo no sé qué va a hacer Trump, pero Trump es muy probable que negocie, y todo siga como está hasta ahora. Vamos a ver. Vamos a ver.